Que es la tusa que tienes conmigo Que te pasas hablando de mí No menciones que yo sí te digo Lo que tengo que hablar yo de ti Si presientes de mí alguna cosa Prende a prende me debes explicar Prende a hablar lo que ya no te importa De esos tiempos que no volverán Con muy poco mujer te llenaste Y ese gusto no te va a durar Asegura que ahí te tapaste Ay, qué lástima de ti me da Orgullosa pasaste con otro Pa' que viera que ibas muy feliz Engañera verás que muy pronto Volverás humillada ante mí Lo que yo no sabía Lo que yo no sabía Verás humillada ante mí Qué bien Gracias por ver el video.